¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región de México, Centroamérica y el Caribe. Siguen avanzando ondas tropicales y generando lluvias, llevando más lluvias a la región, en lo que es nuestro país, en México, la situación con el monzón mexicano, pues también incrementando la potencia de precipitaciones, así que sigue lloviendo en buena parte. Aquí tenemos la carta de pronóstico para este martes, vemos una onda tropical que estaría pasando al sur de México, en combinación con convergencia dominada de sistemas meteorológicos en niveles superiores de la atmósfera y efectos zoolográficos, va a estar generando tormentas en la mayor parte de la región, principalmente centro-occidente, el monzón, generando en el noroeste, y en la parte oriente también y noreste, podrían darse algunas tormentas de manera dispersa, así como en el sureste. La península de Yucatán con tormentas dispersas por una vaguada en el huérfago de México, irá a llegar a una nueva onda tropical. Los países de Centroamérica también, con temperaturas calurosas, pero también con la llegada de esta onda, va a incrementar bastante el potencial de lluvias. ¿Qué esperamos para el miércoles? Pues esta onda tropical que llega algo activa, ya estaría sobre el sureste de México, península de Yucatán, generando más tormentas en la zona, y se va a venir a meter donde está todavía esta inestabilidad, de niveles medios y altos de la atmósfera, igual con emergencia de humedad en el centro del país, así que es muy probable que llueve con intensidad en el centro del país, en el transcurso de los próximos días, con la llegada de esta onda tropical, y que se combinará con estos efectos. Otra onda tropical muy al sur estaría llegando a la zona del Caribe Central. ¿Y qué tenemos para el jueves? Sigue avanzando esta onda tropical, generando más lluvias sobre el centro, oriente, occidente y sur de México, en lo que se refiere a la parte centro y noroeste, el monzón mexicano, entrada de humedad generando tormentas, mientras que en la península de Yucatán sureste del país y los países centroamericanos, pues todavía algo de humedad generando chubascos, tormentas en la zona. Vemos que se formaría una vaguada bastante extensa sobre la región del Caribe y el Golfo de México, y esa vaguada al parecer también se va a empezar a mover hacia el occidente, y esto va a traer más precipitaciones a la zona. Aquí está la situación de las tormentas, fíjense ustedes cómo las tormentas van a estarse presentando con mayor intensidad en la zona centro del país, en la zona noroeste, con el monzón mexicano, que ya empezó a mostrar mucho mayor intensidad en lo que es su formación de tormentas, y también vemos que a Centroamérica y a la península de Yucatán también le podrían presentar tormentas importantes. Aquí está la precipitación, estimada en las próximas 72 horas, la zona de Veracruz, la zona de Oaxaca y hacia el interior de México, deberíamos ver precipitaciones importantes por el paso de esta onda tropical, también en el occidente, centro, noroeste, los países centroamericanos de Guatemala, Belice, Honduras, podrían tener lluvia importante, así como el sur de la península de Yucatán. Y respecto a las temperaturas, lo más intenso, el calor más intenso, hasta de 50 grados Celsius, sigue dándose en Baja California, en la zona de Mexicali, y también en la parte de Sonora, temperaturas hasta de 40 grados o más de 40 grados en Sonora, partes de Sinaloa, y también la península de Yucatán, ambas penínsulas muy calurosas, en Campeche y Yucatán, que dan las temperaturas de entre los 35 y 40 grados Celsius, si no es que se presentaron mayores valores, además de que la humedad estaría siendo, que las sensaciones térmicas sean hasta de 45 grados Celsius. Este es mi reporte, les deseo un excelente día. Agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo, construir comienza en ConstruPack, pinta con confianza, pinta con ver él. ¡Suscríbete al canal!